Oiga, voy con mi compañera amiga Laura Roldán Rubio a la zona de San Martín Texmelucan para que nos dé los pormenores detalles de la información mientras, entre otras cosas, hoy se presenta públicamente a la asociación civil diecisiete diez Hermila Galindo. La historia contigo, Laura, excelente mañana. Toño, muy buenos días a ti, al auditorio de un punto, el noticiero que escuchamos todos los poblanos efectivamente, y es en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que este día se presentará de manera pública la asociación civil diecisiete diez Hermila Galindo, cuyo fin es agrupar a mujeres texnelucenses, pues con el fin de encabezar y promover acciones en beneficio de las mismas mujeres. Es de esta manera que en un par de horas Toño, la regidora Mónica Escalante Fuentes, acompañándose de la periodista, nuestra compañera Iberia Áñez Solquín, de la abogada Graciela Figueroa, y algunas mujeres más, darán a conocer la conformación legal de su agrupación en un reconocido restaurante de esta ciudad. Será en esta presentación oficial cuando se conozca de los detalles y objetivos, así como formas de trabajo y lineamientos de esta asociación civil, que con el nombre de una periodista y activista de la Revolución Mexicana en el siglo pasado, habrán de escribir ellas mismas un capítulo más de la historia en San Martín Texmelucan. En más información de mujeres, Toño, pues hoy es el día comentarte que pues de manera breve, ayer en te comento que en el municipio de Huejotzingo se despidió a quien fuera la primera presidente municipal de ese de esa demarcación Marta Elba Linares en el periodo mil novecientos noventa y nueve dos mil dos, y en un homenaje de cuerpo presente realizado en el Palacio Municipal de Huejotzingo, despidieron a una mujer considerada como luchadora visionaria e incansable precursora y gran ejemplo de para todas las mujeres huejotzingas abriendo caminos, rompiendo estereotipos de liderazgo de mujeres en la política del municipio, es así como pues antes de las exequios finales se despidió a quien fuera la primera mujer presidente en el Palacio de Gobierno. Por otro lado, comentarte Toño, que en San Martín Texmelucan, que Siga López ya cuenta con la estructura suficiente en los distritos locales siete y ocho, con cabecera, en Texmelucan y Huejotzingo respectivamente, y con el objetivo de realizar una actividad política donde se privilegia el reconocimiento a perfiles ciudadanos idóneos y al margen de una abierta actividad partidista, ayer se conformaron los comités que habrán de impulsar las aspiraciones políticas del secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López, es de esa manera que el diputado federal Francisco Ramos Montaño, así como el coordinador estatal de que Siga López, Óscar Gómez, tomaron protesta a Omar Cacelín Fernández y a Víctor Pérez Solís, quienes encabezan la estructura en ambos distritos, y acompañados de Lourdes Ocaña Gallegos, Graciela Figueroa, Yadira Roldán, entre otros reconocidos y habitantes de otros municipios, serán quienes encabecen estos trabajos políticos de cara al proceso electoral del dos mil veinticuatro, aunque durante su intervención en el micrófono, y luego de haber tomado la respectiva protesta, Francisco Ramos Montaño, presidente, representante estatal, perdón, de este movimiento político, explicó detalladamente las acciones y principios que lo rigen, y la forma como habrán de conducirse para avalar y respaldar la definición de Adán Augusto López, y la forma como se incorporarán con su estructura, la cual ya cuenta con seiscientos comités en todo el estado de Puebla, y para el siguiente proceso electoral, reiterando que dicho proceso electoral no es el fin último de su conformación, sino la integración de los ciudadanos. En su mensaje de bienvenida, pues Lourdes Ocaña Gallegos, quien habrá de ser coordinadora municipal, hizo la historia destacando los logros de la cuarta transformación, y en el acto protocolario también Omar Caselin, en su calidad de coordinador del distrito cero siete, comprometió su trabajo para dar resultados y al mismo al mismo evento también asistió el diputado federal Jaime Valtierra, entre otras personalidades reconocidas en el ámbito político. Ayer finalmente, Toño, en San Salvador, en Verde, y en San Matías, Tlalancaleca, recibieron programas de la Secretaría de Bienestar Social, y mediante el Marte Ciudadano, la Secretaría de Bienestar Estatal, benefició a más de tres mil ochocientas personas para atender y dar respuesta a las necesidades de los grupos más vulnerables en ambos municipios. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Bienestar, realizó la jornada Marte Ciudadano, y entregó en San Salvador, en Verde, cien calentadores solares, a los que se le agregaron doscientos más, que entregó el gobierno municipal. Módulos avícolas, y seis mil litros de producto lácteo, en beneficio de dos mil trescientos cuarenta y una personas de la región de San Salvador, en Verde, mientras que en San Matías, Tlalancaleca, la Secretaría de Bienestar también entregó tres mil seiscientos productos lácteos, ochenta acciones de piso firme, y módulos en integrales, edícolas, en beneficio de quinientas veinte personas. Los beneficiarios, Teresa Hernández Remedios, habitante de San Andrés, Guayacatitla, y Sergio Caballero, habitante de San Matías, Tlalancaleca, agradecieron al gobernador Sergio Salomón Céspedes, por impulsar acciones que mejoren las condiciones de vivienda. En su oportunidad, la Secretaría de Bienestar Social, Liz Sánchez, expresó que la administración que encabeza el gobernador Sergio Salomón, trabaja para todas y todos los poblanos, a la vez de priorizar a la gente más vulnerable con programas que contribuyen en el bienestar económico. En estas jornadas de Marte Ciudadano, también estuvieron presentes la diputada local Guadalupe Yamag, y los presidentes de Tlalancaleca y el verde, Óscar Anguiano, y Gregorio Ojeda, respectivamente. Toño, hasta aquí la información más relevante en cuatro municipios de esta región de San Martín Texmelucan. Sin duda, sin duda, y muy completa. Muchísimas gracias. Cultura general, nada más, Laura, ¿habrá permisos a mujeres en el ayuntamiento de San Martín Texmelucan o de las regiones para faltar este día? Perfecto. No lo ha dado a conocer el gobierno municipal, aunque sí hoy hay una actividad de pintar un mural en el Palacio Municipal de San Martín Texmelucan. La dirección de comunicación no ha dado a conocer esta información. Ayer en la matutina de Norma Layón no se habló nada al respecto, y obviamente que tampoco la dirección de comunicación tampoco ha dado a conocer si habrá operativos especiales porque además a las dos de la tarde la única marcha que está definida es la de las ácratas. Sí. Que va a salir del del complejo cultural Texmelucan a marchar por las calles principales hasta llegar a Palacio Municipal. Se ha aclarado que es una marcha pacífica. No obstante, el gobierno municipal a través de la dirección de comunicación no ha dado a conocer si habrá operativos de seguridad pública y tampoco ha dado a conocer si habrá esta solidaridad con las mujeres para que decidan acompañar los actos públicos o simplemente no asistir a trabajar. Será en el transcurso del día en donde pues ya se le pregunta de manera directa a la presidente porque ya tampoco estuvo en la matutina y seguramente en en el noticiero de la UNA tendrás esa información. Laura Roldán, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y felicidades. Gracias, que tengan buen día, bye. Buen día. Laura Roldán Rubio con la información completa de la región de San Martín.